Tu sabes que no era nada Ahora en medio, en todo y modo automático Tal vez no sea demasiado tarde Si crees que puedes hacer más Reflexiona Con fuerza Retorna las viendas Retorna la vida Viste a tus miedos Repetida victoria Rescubre el sol entero Hacia tu universo interno Viste a tus miedos 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 de él alas y 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